que roya plebes aquí andamos alistándonos detrás de cámaras del vídeo como ven para que esperen el vídeo oficial aquí vamos a ver cómo se pone la cosa ahorita vamos las primeras escenas su compa tucas ahí estamos pues aquí estamos las primeras escenas del vídeo como ven aquí detrás de cámaras aquí andamos detrás de cámaras saludos ya lo logré ya lo sé con la boca yo le tapé se la llevaba diciendo que nunca la iba a hacer y miren que te haya visto los ejércitos ya lo logré ya lo sé con la boca yo le tapé se la llevaba diciendo que nunca la iba a hacer y miren que te haya visto los ejércitos que ya cambié que no soy el mismo de cuando empecé si supieran que en la tierra firme están mis pies no más hablan y critican sin saber como ven que me empiezo de seguido y visto bien se preguntan si ando moviendo o que y disfrutamos lo que el trabajo nos da soy de acción aventado y de volada brinco yo rosa que estamos a traer cámaras con las próximas escenas estamos a comer porque ya siento que ya siento que lo hemos comido pero ahorita estamos comiendo papitas y estamos en la próxima escena esperen ahorita el video que ruido ples aquí vamos terminando ya grabar el video de como ven aquí andamos ya en la última escena aquí terminamos así mero aquí andamos con mi compa Josué mi compa Remocito Alías compa Panchito aquí andamos como la pasaron como estuvo su experiencia aquí en el video hasta la madre vieja nos agarro la lluvia pero no hay pedo es parte de él es parte del show compa Panchito Alías como la paso? compa Panchito todo bien? todo el cien, todo el cien es top es para que lo esperen en el video que no compa Josué va a quedar bien perro quedo bien machi y algo bien algo de las composiciones con patucas y el pariente hasta whatsapp saluda a su pariente aquí andamos ya terminando por fin el video de como ven para que lo esperen ahí próximamente quedo bien macizo super esperenlo pronto